En este ejemplo deseo obtener la posición final de cada atleta en base al tiempo realizado en una carrera, para eso vamos a utilizar la función jerarquía punto equivalente, entonces vamos a escribir igual jerarquía punto, seleccionamos la función y el primer argumento es el valor del cual deseo obtener la posición, que para este caso es la celda B3 que contiene al tiempo realizado por el primer atleta. Escribo coma, que es mi separador de argumentos, para ustedes puede ser punto y coma, y tenemos como segundo argumento la referencia, la referencia es el rango completo de valores, que para este caso es el rango que contiene a los tiempos realizados por los participantes, en este caso es la celda B3 hasta la celda B8. Luego vamos a presionar la tecla F4 para dejar las celdas fijas, absolutas. Escribo la coma y tenemos como tercer argumento el orden. El orden puede ser descendente, si es descendente se coloca 0 o ascendente, si es ascendente se coloca 1. Para este caso se trata de un orden ascendente, debido que en este ejemplo la primera posición será para quien tenga el menor tiempo realizado. Entonces vamos a escribir 1, cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Luego vamos a ubicarse en la parte inferior de la celda, en la esquina inferior, y vamos a arrastrar para que se copie la función para el resto de celda. Como podemos ver el primer atleta se encuentra en la posición 3 y en la posición 1 se encuentra el quinto atleta. Con esto hemos concluido con el video.